Casi va a estar en marcha, casi, casi a tope. Vamos con un poquito de rock and roll. Hierro y vuelta atrás. Ahora si no de la mañana. Este sábado 18 de febrero de 2023. ¡Es la hora! ¡Es el momento! ¡A por ella! Primera etapa del gran fin de semana de la fiesta del trail. ¡Un chancal chaldeo! ¡Es que están muy repartidos los altavozes! ¡Las manos arriba, público! ¡Las manos arriba, público! ¡Arriba! ¡Los Sara, los Sara! ¡Hemos reunido el millón al canfranero aquí en Jimena! Uno de los candidatos a estar ahí en la pomada, sin duda. ¡Mucha suerte! Y Jesús, alcalde. ¡Los arrancamos ya! ¿Ya la ola, bro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo la ola, Jesús? ¡Sí o no! ¡Los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos! ¡Ayúdenme! ¡Porque esto comienza! ¡Tres, tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Suelta a Estén! Venga, 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 no te ponen las normas, y yo, hoy no, tío, me han olvidado, colega, vamos, chito, dale, dale, no, 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 hay que darle la vuelta entera, la carrera entera, no hay vuelta, no hay vuelta, no hay vuelta, venga, arriba, venga, arriba, venga, arriba, suerte, disfruten, mucha suerte, venga, venga, ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, bichatraca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, suerte! ¡Vamos! ¡Allá van, señora! Saliendo En busca, atájate ahora, ¿eh? Esta primera etapa busca, atájate, luego baja Bueno, completan 25 km se van hartadas, ¿eh? Lo que viene siendo un potoma para que almuerce y coma, en toda regla Bueno, salidita en marcha, primo ¡Buenos días! Buenos días, hombre